Una de las participantes que ha llamado muchísimo la atención en esta temporada de Yo Me Llamo ha sido Yo Me Llamo Rosalía. Esta hermosa mujer ha llegado a impactar con su belleza y su talento al escenario de Yo Me Llamo. Pero como siempre hay un pero, hay algo que la tiene en comentarios, en redes sociales, y es que supuestamente dicen que esta niña es bastante creída y que por eso podría perder este reality por creerse más que los demás. Se dice que algunos de sus compañeros notaron esto en esta participante, además de las aptitudes que en algunas ocasiones ha tenido en tarima con los comentarios que le hacen, especialmente con Pipe Bueno. Lo cierto es que solo son rumores, aunque también se le ha visto haciendo TikTok respondiéndole a sus haters de una manera bastante altiva y creída. Nadie le quita el talento, pero muchos dicen que no es para tanto, que simplemente está participando en un reality que sí, que le ha catapultado un poquito de reconocimiento, pero que ella ya se está creyendo demasiado. ¿Será que esto impedirá que Rosalía se gane este reality? De igual manera ya se ha llevado varios milloncitos a su casa, ya podríamos decir que es una ganadora porque ha ganado platica. ¿Ustedes qué opinan de esta participante? Por supuesto, déjenmelo saber en los comentarios.